Venimos un montón de mujeres acá al boxeo Jermino y en sí aprendemos de todo, no solo boxeo, hacemos aeróbic, hacemos físico, hacemos caminata al cerro, jugamos al fútbol, es un grupo grande y muy buenas compañeras. Nació hace tres años y medio con el tema de cómo tener a las mujeres por atrás de violencia de género. Traté de hacer un gimnasio diferente a todos los demás gimnasios de boxeo. Para mí hoy por hoy es muy importante y forma parte de mi vida. Porque bueno, aprendes tantas cosas y llega un momento que son las dos y media de decir no llego al gimnasio. Entonces te apuras a hacer todo así rapidísimo para poder llegar y no perderte la clase. Faltas un día y es como que te falta todo. Imagínate muchas chicas que van a un gimnasio de boxeo y como que ven que los hombres están pegando entre ellos. Pero es un trabajo más fuerte y como que lo ven al boxeo un deporte bruto. Yo entré hace un año y seis meses que venía al gimnasio. Vine porque me trajo una amiga. Teóricamente porque queríamos bajar de peso. Y bueno, estábamos hace un largo rato ya y pensamos que íbamos a la cena. A mí me trajo una amiga. Me comentaba que estaban en el CIM haciendo gimnasia, que estaban haciendo boxeo. Y bueno, me trajo, vino, me quedé y yo he traído también más familiares, nietas. Yo comencé este año. Yo comencé porque la vi a las chicas porque... Venía de Valdivia, de Ciudad Valdivia y las vi porque y ahí vine, pregunté y me quedé. Siempre me gustó el boxeo, así que es lo que más me gusta hacer y bueno, lo hago con todo mi amor y con todo mi entusiasmo. No, yo nunca me pegué con nadie, no, pero esto es disciplina, no es que vas a los golpes. No, aparte que el entrenamiento te contarece todas las piernas, yo cambié un montón de cosas. Es algo que te hace, en un momento te hace sentir única. Ah, sí. Hacer lo que vos mereces, entrenás. Me cambió mi físico, no me siento cansada, salgo de acá y sigo haciendo mi trabajo. El cuerpo, la verdad, me siento otra persona. Hoy subimos al cerro, vinimos en colectivos de Limache, del CIC de Limache y bueno, subimos entre, con todas las alumnas y el profe Jorge David Sala, subimos al cerro. Subimos por la escalera y bajamos por la autopista. Yo lo hice en 35, 33 minutos. Quinta vez creo que subo allá. Siempre digo, no, 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 no me llegan, pero sí llego. Con toda la fuerza que uno saca de uno, llego, digamos. Era necesario hacer algo por las mujeres que hoy en día están sufriendo mucho violencia de género y sobre todo mucho feminicidio. Tratamos de ayudarnos y salimos a correr, nos damos fuerza una a la otra, con la ciudad. Aparte, charlar con las chicas también. Uno se cuenta el problema que tenés vos, otra, cuando nos juntamos, pero está muy bueno. Tenemos un grupo, aparte, que son muy compañeras, con variedad de ninguna clase y todas tiramos por el mismo lado, que es lo fundamental. Nos divierte, nos destreza, llegamos descansadas a la casa, sacamos todo el malestar o lo que uno viene con la rutina del día, uno llega relajado. Venir, descargarse las rutinas de todos los días, las rutinas de la casa, las rutinas de los problemas familiares, problemas económicos, problemas de los chicos y esas cosas. Así que hemos creado este gimnasio para que tengan cable a tierra todos los días, para que realmente ellas puedan venir, disfrutar esas dos horas de gimnasio, que aparte esté gratuito, no se les cobra nada. Las chicas, es más, las chicas colaboran entre ellas, sacan bonas de contribución, es una forma de ayudar al profesor. Lo importante es la motivación que te ha dado cuenta. Todos los días tenemos 10, 15 minutos de charla. Él nos incentiva todos los días, tanto como en físico, en lo personal, en lo emocional, él nos incentiva todo el tiempo. No parar, porque cuando uno para, bueno, se corta. Y seguir, 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 por más que duela la pierna, todo, pero bueno, seguir. La defino como mi guerrera. Yo le digo que son mi guerrera de la vida. ¿Por qué guerrera de la vida? Porque ella, la verdad es que las mujeres son las más sufridas hoy en día. La verdad es que hoy en día yo, como hombre, me da gusto poder ayudar a la mujer a salir adelante. Por eso yo le digo guerrera a la vida. No, 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 no. ¡Gracias!